María Zambrano nos dice en la poesía encontramos directamente al hombre concreto individual en la filosofía al hombre en su historia universal en su querer ser la poesía es encuentro don hallazgo por gracia la filosofía busca requerimiento guiado por un método ante estas dos posturas históricamente ha existido un choque María Zambrano nos dice que esta lucha se entabla con todo su vigor en Platón en su libro la república Platón expone de los peligros de las historias que los griegos conocían por tradición Homero Hesiodo y los poetas trágicos hay que aclarar que la condena de Platón a los poetas no es al carácter estético de la poesía sino en el aspecto de la formación moral de los ciudadanos a mi parecer la lucha entre filosofía y poesía es más aparente que real por ejemplo podemos pensar que la lucha entre poesía y filosofía es una lucha entre lo racional y lo irracional pero esto no es así la poesía y la literatura nacen de la razón al igual que la filosofía recordemos que tanto la literatura como la filosofía son productos humanos por tanto nacen del sentimiento la admiración y el racionalismo humano la poesía nos da ejemplo de su racionalismo y de su filosofar en la profundidad de sus reflexiones Wordworth nos dice la poesía es la más filosófica de todas las formas de escritura su objeto es la verdad no individual y local sino general y operativa no dependiendo de la evidencia externa sino revivida en el corazón por la pasión por otro lado Coleridge decía no se puede ser gran poeta sin ser al mismo tiempo un profundo filósofo la poesía da ejemplo de una filosofía como lo hacía un amuno o la poesía por sí misma ofrece una postura filosófica como lo hacía Antonio Machado Gustavo Ortiz Millán nos dice con frecuencia filosofía y poesía hablan de los mismos temas las pasiones la muerte el amor la identidad personal el sentido de la vida o lo sagrado entre muchos otros temas que en ocasiones categorizamos como filosóficas Gustavo Ortiz también nos dice un ejemplo que hace borrosa la línea divisoria entre poesía y filosofía es Nietzsche en su obra así habló Zaratustra que incluye varios poemas muchos de los pasajes de esta obra son más poéticos que propiamente filosóficos pero también podemos ver pasajes filosóficos cuya prosa es poética en conclusión podemos ver que filosofía y poesía no son opuestos sino que se complementan se enriquecen mutuamente incluso en algunas ocasiones se fusionan la filosofía nos puede hablar poéticamente y la poesía nos puede hablar de filosofía como podemos apreciar en el siguiente ejemplo con todos los sorbos de esta noche he creado una figura de fuego que repele la niebla ilumina mi diminuto círculo que marca mi cuerpo como si de un cuadro se tratase anclado a esta pared movible que se traslada con rumbo indeciso pero constante hacia la nada de lo desconocido que cuando es abandonado al presente se sumerge en verdades dudosas con todos los sorbos de esta noche he creado una figura incandescente que no atiende a mi voluntad con los sorbos de todas las noches que fueron vidas que fueron experiencias de ganas con los sorbos de la carne